Hola, ¿qué tal? Soy Erendira Kazumi Imamura. Te quiero platicar que estoy muy feliz, muy contenta, porque he cumplido mi sueño de generar ingresos a través de Internet. Ya que llevaba mucho tiempo con la idea de que sí se podía tener ingresos a través de Internet. Y gracias a que he creado mi blog, que ha sido constante, gracias a lo que es el programa de la mentoría y capacitación que tenemos en lo que es iMujer. Gracias al grupo iMujer he podido lograr mi sueño de tener ingresos a través de Internet. Estoy súper contenta y te animo a que tú también te pongas a aprender a vender por Internet, porque es algo que sí es posible. ¡Anímate! Eso sería todo por ahora y nos vemos. ¡Adiós!